Los hombres se llevaban lo suficientemente bien sin William Shakespeare, antes de que él llegara. Ahora que ha estado aquí, sería imposible liberarse de él. Es este un excelente y erudito texto para penetrar en la obra de este genial hombre, leerlo y tal vez releerlo. Y luego, tal como dijo Hamlet, el resto es silencio. Es esta entonces la novela Camino a Shakespeare de José Antonio Muñoz, edición Puerto Escape. Primera edición mayo de 2021 y tiene 142 páginas, comillas. Somos de la materia de la que están hechos los sueños y a nuestra pequeña vida la rodea un dormir. Frase muy conocida de William Shakespeare contiene los textos publicados en el diario El Mercurio, desde el 23 de marzo al 23 de abril del año 2016. Columnas concebidas como un peregrinaje para la celebración de los 400 años de la muerte de Shakespeare. Con prólogo de Marco Antonio de la Parra, fotografías con comentarios de producciones cinematográficas y opiniones de distintos artistas que le han interpretado. Este autor toma la vida y producción de Shakespeare y su genialidad de quien Guierte ha dicho de su primer encuentro con Shakespeare, que se trató de, comillas, una experiencia religiosa. Cierro comillas. La primera página de Shakespeare que leí, según Guierte, me hizo comprender que él y yo éramos uno. Solo me sentí como una persona nacida ciega que ve la luz por primera vez. Y es que Shakespeare abarcó en toda su genialidad el comportamiento humano, las emociones tan profundas, de tal manera que el autor se pregunta, ¿se puede vivir sin Shakespeare? ¿Cómo supo tanto y de todo? El autor, mediante estas columnas, va narrando la vida y obra de Shakespeare, fundador del teatro isabelino El Globo, que fue quemado y reconstruido a lo largo de los siglos y que sigue existiendo actualmente en Londres. Ha sido el autor que más ha influido no solo en la literatura, el teatro, la música, el cine, la fotografía, la publicidad, los videoclips, etc. En una columna leemos, comillas, Al contacto con Shakespeare se crece y se mejora, de verdad se hace uno mejor. Él abre la mente, habla, emociona, turba, divierte y también despedaza al lector con sus ejemplos de amor, de inteligencia y sufrimiento que parecen confirmar los miedos y esperanzas que se acumulan desde la infancia. También conduce a una exploración de su propia relación con el dolor, con su historia personal y el problema del sentir y no sentir. Es diferente entonces vivir la vida con Shakespeare que sin él. Su presencia es una aventura porque las células estructurales de nuestro organismo mutan en el roce con sus palabras. Es un riesgo, claro está, pero hay que asumirlo. Nunca mejor dicha la experiencia de leer entonces a Shakespeare, experimentar, emociones, vida, honestidad, vida, humor, vida y terror. Por lo tanto, este es un texto muy completo sobre la vida de Shakespeare, sobre su obra, sobre su genialidad en el fondo. Está escrito con un vocabulario muy concreto, entendible para todo espectador, a pesar de que es un vocabulario, un lenguaje erudito. Pero nos abre toda la perspectiva de la vida de este genial escritor. Por lo tanto, lo recomiendo, no solo para las personas que se identifican con la obra de Shakespeare, sino que para todo, todo lector es un muy buen libro.